Estaba echando una partidita de lobo solitario Y miren a este tóxico que me salió Así que me dispuso a humillarlo Pero no, loco, este man estaba bien suave Y se me ocurrió ver quién estaba en directo Y me encontré al meque Así que decidí pedirle pvp Pero no, compadre, no me prestaba ni atención Así que le mandé unas estrellitas Para ver si se daba cuenta de mi mensaje Y esto fue lo que me dijo Y mandó el pvp de una Pero no, compadre Yo estaba bien manco, vale mía Y no joda, loco, yo el pin lo tenía medio bugueado Y yo sé que van a decir que el pin lo tengo en 70 Pero mira, ya le he pegado dos rojos Y mira la pared esta, ve cuando se pone Después Y mira este otro rojo que le pego aquí, ve No, loco, pero no importa, vale mía Yo juego con el pin bueno, con el pin malo Con lo que sea, pero si me hacen emotes Ay, papi Voy activando en la macro de una, compadre Así que nada, vale mía, te dejo con el pvp Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!